El Tiempo El Amor es un amuleto que Para buenas y malas siempre tiene lugar Y que el amor es masoquista cuando quiere llegar Sabes, por ti soy testigo que El corazón como analista muere de hambre Pues no sabe pensar Testigo De serlo sin pretender El plagio mas autentico de mi corazón Y el que mutila el mismo amor con la maldita razón No pretendo ser la idea absurda de tu historia Ni el pensamiento mas inquieto en tu memoria Te amo irreversiblemente con locura y verdad Y aunque no se nos permita nuestra salva que está en desnudas Nuestros cuerpos ya respiran de la misma pasión Somos el si del amor censurando a la razón Sabes, estoy convencido que En este tren solo hay espacio para dos Nadie mas puede viajar Tu sabes, no hay un destino final No hay prisas ni retrasos ni tiempo que esperar Pues termina cuando acaba, no acaba con llegar No, 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 no No pretendo ser la idea absurda de tu historia Ni el pensamiento mas inquieto en tu memoria Te amo irreversiblemente con locura y verdad Y aunque no se nos permita nuestra salva que está en desnudas Nuestros cuerpos ya respiran de la misma pasión Somos el si del amor censurando a la razón Censurando a la razón Nuestras salvas que están desnudas Nuestros cuerpos ya respiran de la misma pasión Somos el si del amor censurando a la razón Censurando a la razón Censurando a la razón Así es Censurando a la razón